El otro día mi amigo Eduardo me pasó un vídeo a las 12 de la noche, el 31 para primero, o sea fin de año de los fuegos artificiales en Viña del Mar en ese momento no lo vi porque estábamos todos festejando y bueno no lo vi después lo miré y bueno dije lo voy a reaccionar porque es un vídeo muy interesante para reaccionarlo y se me pasó y ahora estaba mirando la televisión de acá Uruguay y mostraron los drones que estuvieron en Iquique y ahí me acordé tengo este vídeo y entré a youtube y me encontré un vídeo buenísimo que tiene un resumen de Viña del Mar, Valparaíso, Iquique impresionante lo de Iquique porque los fuegos artificiales, como que no tiraron fuegos artificiales y fueron sólo shows de luces de drones, lo que me dieron a entender ¿no? pero muy espectacular hicieron la bandera de Chile un montón de cosas, buenísimo bueno vamos a ver este vídeo sin vueltitas gente, porque el otro día ayer en el vídeo de ayer pero yo no dije nunca o si dije, no, no dije y se empezaron a reír como que me autocallaba yo solo pero sí, de rostro yo sé que aburro gente, suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón toco la pera con el micrófono el reloj marcaba las 12 de la noche y el momento cúlmine tan esperado al fin había llegado el cierre de un año, el inicio de otro, adornado por toneladas de fuegos artificiales puerto iluminado cascadas de luces proyectadas en el cielo espectáculo maravilloso júbilo en medio de la fiesta cotillón y brindis que corren los vasos que corren que será, champán o... o sidra show pirotécnico emblemático a regreso triunfal, icono majestuoso en el aire, extrañado por residentes y foráneos como Juan quien junto a cuatro integrantes de su familia viajó desde Quilicura hasta Valparaíso sexta, séptima vez que ya venimos por acá y todo bien los niños ya felices, contentos balcones ocupados, familias completas registrando recuerdos extrañaba, pero se pasa súper bien es tradición, es que ojalá que nunca se pierda en Viña del Mar porque tuvo parada, pero por la pandemia, no? después pasó eso y se volvió bueno, creo que esta es la primera vez de vuelta quedan atrás ánimo a flor de piel visitas desde todo el mundo a ver tu primera vez en Tuna sí, es y me sorprendido por qué hermoso este país sí, ¿te gustan los teléfonos? sí, fueron los mejores teléfonos que he visto en mi vida no, no por lo que puedo, lo que tengo entendido ya hubo el año pasado o sea que se había retomado el año pasado, ok en el norte Iquique se lució con este tremendo espectáculo con drones esto lo mostraron acá en Uruguay la oscuridad del cielo el lienzo perfecto para la fotografía del número del año en curso también un corazón o la bandera nacional que sacó la mayor cantidad de aplausos esto para mí fue algo bonito que yo lo veo mirando de los Panamericanos que ahí se dio súper hermoso en el estadio nacional y acá verlo acá en directo es una cosa hermosa para toda la ciudad de Iquique muy lindo, muy lindo mejor que esos juegos artificiales muy lindo, se pasaron primera vez que se ve esto acá en Iquique y espectacular, súper lindo sí, igual se echa de menos pero esto yo creo que lo superó en Pucón el cuerpo de los presentes a ritmo de la orquesta principal de un lado para el otro luces de celulares encendidas grandes y chicos espectadores soñados maravilloso los juegos artificiales porque no lo esperábamos nos habían dicho que no habían así que fue una linda noticia Pucón es Pucón y retoma esta cena ¿se han dicho que no había nacido? ¿se han dicho que no había nacido? ¿se han dicho que no había nacido? Ah, alcalde de Pucón por eso cuando venía acá atrás venía mirando ya como para meterse en... ... artificiales porque no lo esperábamos nos habían dicho que no había nacido señor busca cámara que fue una linda noticia Pucón es Pucón y retoma esta senda del colgorio de fines de año conocido pero no en esa época del año fue muy lindo muchas gracias por el espectáculo pero este año es muy muy lindo se va a hacer los fuegos artificiales así que invito a todo el mundo que venga para acá 3, 2... Al conteo del 3, 2, 1 vecinos con su móvil en mano grabando la pirotecnia verde esmeralda y rojo pasión elegida para la noche ah, no sabía que se podía elegir el color se echaba de menos esta actividad acá en Dimashem y si es que quedamos bien... bien felices que este 2024 haga realidad todos los sueños de las familias que hoy día han venido para acá en Dimashem gracias, está bueno, está buenísimo es verdad que es distinto a los fuegos artificiales por obvias razones pero a mí me parece que es más lindo que los fuegos artificiales cuando hacen todas esas cosas ¿Usted qué opina? así fue como millones de chilenos desde diversos lugares y formas despidieron el 2023 y dieron puntapié al 2024 Teledrece se suma a los deseos de amor salud y prosperidad que entre cábalas y familiares lo más probable usted también pidió igual mirá me gusta como quedan los drones y todo pero mirá imponente es esto no se puede decir que es feo feo es lindo pero me gustan un poco más los drones es imponente ah, esto no lo había visto tenían cumbia y todo esto es cumbia si, supongo que es cumbia chilena que te parto un verlo que te agarre un... tarro? que te parto un rollo que te... no entendí A quien se la dedicamos Ah, imponente gente, imponente Bueno, denuncia Bueno, empezamos con las noticias Jevis No sé que pasó hace un día con armas de Bueno Una denuncia de gente ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ustedes dónde pasaron año nuevo? ¿No me contaron? ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? ¿Se desconocieron con alguien? ¿La pasaron genial? ¿Heavy? ¿Viajaron para otro lugar? Yo me fui para la ciudad Los que vieron el video que les mandé Feliz año nuevo Bueno, yo espero que no den sea el año 2025 Porque este ya les caí Bueno gente Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta Que se me ayuda un montón Bueno, hoy estoy mejor Para los que me preguntaron cómo estaba Hoy estoy mejor Hace un rato me levanté Como que tengo un poco acá El pecho pero bien, bien, bien joya Bueno, chau Que pasen muy bien Adiós Bueno, chau 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 Chau